Donde crecí, por mis calles yo viví, con mis locos conviví, porque somos más los que siempre dan, Los que en la calle no podrá alcanzar, que nos quieren topar, pues puros cuentos, que van y vienen, puros inventos, topele y juéguenle, y conmigo nunca llegue. El que no transa no avanza, por estas calles aprendes business, transas y finanzas, en el vecindario se ve esto a diario, tú me ves hasta en barrios contrarios, altera a mis soldados y un pendejo pie de guerra, puro vato crazy man, listo para dar guerra, Así que ya lo sabes, quienes son los vergas, por este lado todo es distinto, viviendo en conflictos, así lo he vivido, pero me vale verga, yo sigo en el desmadre, yo sé que te arde, que sigo pa' adelante, si llegas pa'l terreno es mejor que se calle, porque no sabe cómo está la finanza, por estas calles me la hay que arrolar con puro vato bien drogado, tenemos testigos que nos la están pelando, en estas esquinas tenemos el mando. Donde crecí, por mis calles yo viví, con mis locos conviví, porque somos más los que siempre dan, los que en la calle no podrán alcanzar, que nos quieren topar, pues puros cuentos, que van y vienen, puros inventos, tópele y juéguenle, y conmigo nunca iré. Así hemos crecido, donde si traes gorra, te paran los cuicos, que porque eres ADD, pues que le importa men, esta es mi vida, y aunque le duela, yo no la cambiaré, contorreando con los dagos yo, siempre estaré con mis carnales, seguiremos dando lata, seguimos escribiendo, pura crema y nada traspasa, esto no lo creo pa' la trampa, y este dedo pa' los puercos, que yo los odio de Cora, para ellos tan bello se ve, cuando el talento de calle, le escribe a sus calles, donde nació, donde creció, su vida crazy llevo, y en red subí en machín, le dedico este beat, porque yo así nací, con el corazón, lleno de música. Donde crecí, por mis calles yo viví, con mis locos convictos, y porque somos más, los que siempre dan, los que en la calle no podrán alcanzar, que nos quieren topar, pues puros cuentos, que van y vienen, puros inventos, tópele, y juéguenle, y conmigo, nunca llegué.